Ana Guerra, muy buenas noches. Bienvenida a ARA25. Muchas gracias. Me encanta veros a los alcistas cuando os ponemos vuestras propias canciones para empezar la entrevista, porque algunos están en silencio, como reescuchándola, otros la cantan en magia. Tú estás emocionada. Yo sí. La verdad es que, joe, siempre es un placer ver que tu música llega, que llega a los sitios y que a la gente le gusta. Y sobre todo escucharla. Yo no me pongo mis canciones. No las escucho. ¿Por qué? No lo sé, porque creo que la música... Yo aprendo mucho cuando escucho, entonces no voy a aprender de mí, voy a aprender de otros. No tienes tiempo para escucharte a ti. Tienes tanto por escuchar de otros. Y al final una canción la escuchas tantas veces hasta que llegas a dar un ok de tu propia música que yo no me escucho. Entonces cuando las escucho aquí en la radio es que me hace como mucha ilusión. ¿Cómo es ese momento en el que después de escuchar muchísimo una canción y todas sus variaciones dices, esta es la que se queda? Es un momento de inseguridad total. Creo que es... Hay una frase que yo no sé si la dijo Sabino o la dijo Serrat, pero bueno, sea como seas un grande, que decía los discos, en este caso la extrapolo a las canciones, no se acaban, se abandonan. Hay un momento en el que sabes que tienes que parar, que tienes que parar de hacerle modificaciones o de meter y quitar cosas o querer que... O sea, intentamos alcanzar un nivel de perfección tan inexistente que, bueno, al final me apoyo mucho en la gente que me rodea, en el productor, en el mezclador, en el equipo... Que te dicen, Ana, para. Sí, y que también ve sus reacciones y dice, está bien, y sabes que quiere lo mejor para ti. Cuando ya te dicen que está bien, tú también respiras un poco, porque si fuera por ti no paras nunca y la canción nunca sale. Bueno, esta canción en concreto que publicas ahora, si me quisieras, ha tenido un proceso de maduración muy largo, ¿no? Quiero decir, la compusiste hace años y ha ido evolucionando. La compuse en 2019 y es verdad que no tenía cabida en ese momento dentro del estilo musical que yo estaba teniendo, pero nos parecía un temazo. Entonces dijimos, vamos a guardarla a ver cuándo la sacamos. Y en este momento en el que acabo ya la gira y me pongo a componer de nuevo para sacar algo, me acuerdo de ella y nos encaja perfectamente, ¿no? Aparte también compuse un montón de canciones, ¿eh? Para que fueran candidatas a salir y ninguna me vibró como esta. Y dijimos, pues es ahora. Entonces lo que sí ha sido muy difícil es cambiarle la producción de 2019 a 2023. A ver, háblame de eso. Claro, porque en 2019 había un sonido, que era el sonido 2019 y había que cambiarlo al sonido de 2023. Es tan distinto. Claro, si la música en tres meses ya te cambian todos los sonidos, imagínate en tantos años, ¿no? Entonces, claro, a los artistas nos pasa una cosa que se llama maquetitis. A ver. Que cuando tú haces una maqueta y estás súper contento con la canción y te gusta mucho, la maqueta sí que la escuchas una y otra y otra y otra vez. Y la escuchas en un altavoz y la escuchas en el coche y la escuchas en un estudio y la escuchas en tu casa, la escuchas en unos cascos. Entonces llega un punto en el que cuando estás sujeta a cambios la canción siempre te gustaba más la original. Entonces, ha sido, hombre, eso es súper complicado. Aunque sea objetivamente mejor el producto final que el original, ¿no? Da igual. Entonces, claro, los productores tienen que hablar con nosotros y decirnos tienes maquetitis. Y entonces ya tú tienes que partir de la base de, oh, no, me ha traído Ostras, veo que tus productores tienen mucho trabajo contigo, por lo que me estás contando. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Muchísimo, pero muchísimo. Además, es muy pesada. Y claro, entonces, partiendo de la base de que... Al principio cuando me decían tienes maquetitis, digo, no, no me estás entendiendo. Digo, no. ¿Sabes? Ahora es, tienes maquetitis. Puede que los demás lo tengan, pero en mi caso no es eso. Yo no. Ahora cuando te das cuenta de que sí sufres la maquetitis como el resto de los músicos, te pones ya mucho más en mano de la gente que controla, porque para eso se le das a una canción, a un productor que controla. Y bueno, y ya pues te relajas un poco. Más allá del sonido, la historia, la Ana Guerra que cantaba en 2019, si me quisieras, es la misma Ana Guerra que lo cantaba en 2023. No, porque la rabia es diferente. O sea, en ese momento estaba viviendo una historia que es la que cuenta la canción. Y la rabia, el dolor, es como reciente en ese momento. Pero claro, cuando la cantas en 2023, dices, menos mal, si no hubiera salido este temazo. Si me hubieras querido, no hubiera salido este tema. Si me hubieras querido, no habría salido este tema. Gracias por no haberme querido en aquel momento. Gracias. Y además, desde una cosa ya curada, se canta de Dios y se cuenta de otra manera. ¿Eres de apagar fuegos o de provocarlos? Uy, no lo sé. O sea, si le preguntas a la gente que trabaja conmigo, a lo mejor te dice que de provocarlos. Pero también apago muchos, ¿eh? También soy muy mediadora y apago muchos, pero sí enciendo alguno que otro. ¿Y te quemas más o te queman más? Uy, pues por mi autoexigencia creo que me quemo más de lo que me queman. Sí, sí, soy muy, muy autoexigente y soy muy obsesiva con mi trabajo. Pero hasta el punto de machacarte mucho. Sí, claro. Emocionalmente. Sí, sí, sí. Entonces es algo que trabajo en mi terapia y que con el paso de los años he ido sabiendo controlar ese límite de la perfección. Porque te hacías mucho daño. Claro, al final, si le das tantas vueltas a la cabeza y te conviertes en obsesiva, aparte de que esa obsesión te cierra a las opiniones de los demás, solo crees en la tuya y solo crees que lo que tú estás haciendo es lo correcto porque es lo que tú quieres hacer. Dejas de escuchar y te vuelves, te conviertes en un bucle que vives solo y para trabajar. ¿Cómo gestionas el nivel de exposición brutal? Quiero decir, me dices, hay un momento en que te cierras a otras opiniones. Tú estás envuelta de todo tipo de opiniones, de la más profesional, de tu entorno, de la más emocional que será tu entorno familiar, tus amigos y luego de toda la gente que te escuche, que te quiere. Eso es un nivel brutal de opiniones vertiéndose sobre ti. Sí. Sí, evidentemente con el paso del tiempo ha cambiado mi forma de verlo. Al principio, imagínate encima cuando las opiniones son contradictorias y tú estás en medio y tienes un 50% de opiniones que van hacia un lado y el otro 50% que van hacia otro. Entonces, al final, con el paso del tiempo, he hecho una criba de opiniones que me importan y otras que no. Otras que haces que parece que te importan. Y otras que no. Directamente, lo digo abiertamente. Entonces, para eso también tú construyes un equipo. Un equipo en el que confías y que ha cambiado con el paso de los años. Se ha ido renovando de personas. Y al final te apoyas mucho en eso y en la gente que trabaja en cada proyecto. Es decir, pues en esta canción el productor es una persona con la que yo no había trabajado hasta el momento, que son de Portugal. Y de este proyecto me ha tocado apoyarme en él porque yo he considerado que tiene criterio para yo ser guiada por esa persona. Entonces, te apoyas en las personas que participan en los proyectos, pero sí que haces un filtro. Sí que haces un filtro porque si no, nunca haces lo que tú quieres. ¿Qué sacan de ti los distintos productores? Quiero decir, ¿esa relación profesional que saca de ti cada uno? Pues he pasado diferentes épocas. He pasado épocas de estar esto más comercial. Luego épocas en las que, recuerdo el productor del disco de la luz del mar de David Santisteban, que yo decía, yo quiero todo orgánico. Pero Ana, hay que meter cosas orgánicas y déjame hacer mi trabajo. Y yo, que no, que no, que no. Y discutíamos un montón, siempre con mucho cariño y siempre nos acabamos riendo y al final nos tomamos una copa de vino para brindar por lo que habíamos hecho. Pero sí, sí, lo tuvo súper complicado conmigo. Y sobre todo ahora estoy en un momento en el que yo hago canciones de la forma en la que yo quiera componer y con la gente con la que yo quiera componer. Y luego se busca un productor que pueda llevar esa canción a este siglo y a este momento, porque yo soy muy antigua. Y entonces ya le digo, tú haz tu magia. Esta es mi historia y esta es mi canción, estas son mis melodías. Y al final yo siempre he pensado que una canción es buena cuando la canción sea del género que sea, te puedes sentar a tocarla en un piano. Ostras, no lo había pensado, pero... Siempre. Hay canciones de reggaetón que para mí son maravillosas porque te puedes sentar a tocarla en un piano y hay otras que no. A partir de ahora toda la música que escuché la voy a escuchar con este filtro. Esto se podría llevar al piano. Se podría llevar al piano voz. Quedaría como si cogemos este reggaetón y nos sentamos en un piano de cola y cantamos. Sería una balada bonita. De hecho, hay muchos reggaetones que se componen así. ¿Ah, sí? Sí, claro. No sabía yo esto. Yo, por ejemplo, cuando hacía este tipo de música más comercial y tal, componía siempre o con guitarra o con piano. Y sobre todo eran melodías y cosas bonitas. Y a luego le metes el beat. Cuando me hablas del tipo de música que hacías en el pasado, ¿hay un punto de renegar de eso o no? No, para nada. Para nada, porque al final, date cuenta que yo antes de entrar en Operación Triunfo, llevo cantando desde los siete años. Y antes de entrar en Operación Triunfo siempre cantaba versiones de otros artistas. Y en Operación Triunfo es que te versiones de otros artistas. Entonces tú no sabes qué clase de artista eres hasta que tú no te lanzas a la piscina de la composición. Porque ahí es donde te sale tu pureza y tu verdad. ¿Se puede ser artista también sin componer? Sí, sí. Evidentemente sí que se puede ser artista sin componer porque hay grandísimos compositores que se dedican solo a componer para otros artistas. Pero a mí me resultó como mucho más fácil saber cuál era mi esencia sentándome a componer a ver qué salía de mí. ¿Y cómo definirías esa esencia? Yo lo definiría como canciones que cuentan algo, que cuentan una historia, ¿sabes? Todas las canciones hablan de mí o de mensajes que yo quiero transmitir. Y la definiría... No la puedo definir. Yo no te sé definir el estilo de Si me quisieras, por ejemplo. Si me quisieras, te puedo decir que es una canción en español, que cuenta una historia triste dentro de un género muy alegre, pero no te la hace de ser pop. Tiene algo de pop, sí, pero después tiene un beat también que te hace moverte, ¿sabes? Entonces no tengo ni idea de lo que... Es si me quisiera. ¿Cómo configuras eso? ¿Cómo visualizas el futuro musical de Ana Guerra? No tengo ni la más mínima idea. No te creo eso, ¿no? Al final todos nos vemos donde queremos estar en dos, tres años. Yo es que lo que quiero hacer es más o menos lo que estoy haciendo ahora. O sea, yo no soy una cantante que saque música cada mes, porque no sé hacerlo así. Entonces, sacando canciones que tengan que ver y que hablen de mí y que tengan que ver con lo que yo quiero contar y con lo que yo quiero cantar. Y viviendo de la música. O sea, ese sería como un futuro perfecto, ¿no? Al final han pasado seis años de Operación Triunfo y puedo decir, con la cabeza bien alta que sigo aquí. Pero no me imagino en un sitio concreto, ¿sabes? Porque yo creo que me ha dado un revolcón tan grande la vida desde que salí de la academia que ha superado toda mi expectativa y que ya me he quedado sin ser capaz de imaginar nada. Dices, puedo decir con la cabeza bien alta que sigo aquí. ¿Hubo algún momento en el que pensaste, ostras, igual en un tiempo no sigo ahí? Sí, claro. Y lo piensan. Y lo piensan. O sea, si algo tiene duro a esta profesión, es la incertidumbre que te genera y el salto al vacío que es todo. No me canso de decir esta frase, pero Manuel Carrasco recogió el otro día un premio de esta casa, además. Y dijo un discurso muy bonito. Y dijo, todavía, después de tantos años en la industria, todavía no sé de qué coño va esto. O sea, nadie te lo puede explicar. Y tú empiezas a intuir de qué coño va esto. No, que va. No tengo ni la más mínima idea. ¿Qué es lo que más te desconcierta de la industria? La inestabilidad. La inestabilidad y lo rápido que va todo. Va todo súper rápido y cada vez lo aceleramos más. Yo, por eso, me niego. Yo saqué un disco en 2022 y gire entero con el disco en 2023 sin sacar ni una sola canción. Ya está. Yo quiero darle esa vida a mi música, ¿sabes? Entonces ahora, cuando hemos parado de girar después de 44 conciertos, me he parado y he dicho, vamos a componer. Pero no estoy componiendo mientras estoy girando. Le doy como un tiempo a cada cosa. Ahora compongo. Y cuando ya está compuesto, cuando he compuesto, elegimos la canción. Y ahora trabajamos sobre la canción. Entonces intento ir un poco a contracorriente. ¿Y la industria respeta esos ritmos? Yo no le quedo de otra conmigo. O sea, quiero decir. No, son súper respetuosos porque a mí jamás me han obligado a hacer nada. De hecho, tenía un disco hecho que tiré a la basura en 2023, en 2022. Y saqué el disco que yo quería sacar. Y ya estaba hecho y habían invertido en ese disco. Y no lo saqué. Y evidentemente me dijeron, jamás te vamos a obligar a hacer nada que tú no quieras. Háblame de ese disco, por favor. Un disco de reggaetón y de canciones urbanas. Después del confinamiento ya no me sentía cómoda. Tuve muchas conversaciones conmigo misma durante el confinamiento y llegué a una conclusión. Y se la conté a la compañía. Y fueron a escuchar el disco, al estudio. Y se encontraron conmigo y con mi crisis existencial musical, en las que dije que no querías hacer eso. Y que ya había compuesto alguna canción que luego estuvo en el nuevo disco. Me senté al piano, toqué y dije, esto es lo que yo quiero hacer ahora. Lo siento un montón. Si me apoyáis, estaré eternamente agradecida. Si no, dejadme libre para intentar buscármelo por mi cuenta. Y me apoyaron. Me dijeron, claro que sí, tienes dos meses para hacer el disco. Porque claro, amiga, ponte las pilas. Entonces, en dos meses, compuse 40 canciones, con mucha gente, otra sola. Y nació La Luz del Mar. Frigui, escucha, y no te sacaron un Excel diciendo, esto es lo que nos ha costado, que ahora no quieras publicar este disco en el que hemos metido en otra pasta. Ya, pero yo saco otro con lo que genero, ¿no? O sea, quiero decir, al final tú piensas... Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Tú piensas que al final, si algo han descubierto todas las compañías y las grandes multinacionales, es que si un artista miente al público, el artista cae. Siempre, siempre. Puede tener un pico de éxito, pero el artista va a caer. Entonces, sabían que ya no era mi verdad. Y entonces me dijeron, no, cuenta tu verdad. Es un paso súper arriesgado, pero vamos a vivirlo. ¿Te asusta decepcionar con este paso? No. No, porque haya llegado un momento en el que cuando salí de la academia, todo era tan hacia afuera, yo era tan hacia los demás, y era tan hacia afuera, y tan complaciente con todo, y tan obediente con todo, que ahora, que yo me dejé, ¿no? A mí misma, a un lado, con mi opinión y con mis sentimientos. Entonces, cuando yo me he recuperado, a quien más tengo miedo de decepcionar es a mí. Entonces, no, no. De momento, yo soy un poco radical con esto. Yo hago y funciono para ese que tengo a mi público, y que lo hago porque me encanta que aprendan mis canciones, y que vivan momentos de sus vidas con mis canciones, y ponerle esa banda sonora. Pero esto yo lo hago por mí, porque es mi pasión. ¿En qué momento concreto te diste cuenta de, wow, el volante lo tengo que volver a coger yo? Sobre todo, creo que fue después del confinamiento. Sí, después del confinamiento, cuando pude parar, pensar, y obtener respuestas. Entonces, ahí me di cuenta, digo, el volante lo tengo que volver a coger yo, porque no, porque es mi barco, es mi barco. Yo, al final, toda la gente que trabaja conmigo, si mi barco se hunde, salta a otros barcos, porque sigue y seguirá teniendo trabajo. Pero si mi proyecto musical se hunde, solo me voy yo abajo. ¿Sabes? Yo no puedo cantar. Ana Guerra no puede ser la vocalista de Lola Índigo, porque tiene que ser Lola Índigo, ¿me explico? Entonces, dije yo, voy a coger las riendas de esto, y a partir de ahí todo fue mejor. Todo fue mejor. ¿Tenías pensado que ibas a hacer si la discográfica te decía no? Sí, tenía una opción, y era irme a Argentina. ¿Argentina? Sí. ¿Y eso? Porque consideraba que si la discográfica me decía que no, ya una vez se había desinflado todo el fenómeno televisivo de Operación Triunfo, tenía que darme un tiempo en el mercado español. Quizás desaparecer para luego aparecer, pero Argentina creo que me hubiera encantado, y es uno de los lugares del mundo donde más apoyo tengo, y me sentía que se me iba a respetar mucho con lo que hice, se me iba a querer mucho con lo que hiciera, a valorar mucho. Entonces, era una de las opciones. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que prácticamente todos los artistas, los cantantes que pasáis por este micrófono, cuando habláis del público latinoamericano, habláis de él con un cariño, que es brutal. No voy a decir, porque no quiero que quedemos mal ni tú ni yo en esta entrevista ante el público español, ¿no? Pero insistís mucho en lo brutal que es lo que recibís del público latinoamericano. Sí. Sí, es una energía diferente. No es ni mejor ni peor. Es simplemente diferente. A mí, en mi caso, he estado en Colombia alguna vez porque he tenido que grabar videoclips, y he estado en Miami porque tenía que componer, pero no he ido a dar un show mío a Latinoamérica. Y el hecho de que genere tanto cariño sin conocernos, que genere tantas ganas sin haber estado nunca allí, me llama muchísimo la atención. ¿Qué es la promo para ti? Esta entrevista que estamos haciendo, quiere decir, ¿hasta qué punto los artistas no estáis hartos de ir de promo? ¿Sabes lo que pasa? Que yo sí que he sentido que cada periodista da lo mejor de sí y se curran las promos de una forma diferente. Dime que lo has sentido y también que lo estás sintiendo ahora. Sí, te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Entonces, las preguntas varían un montón. Y cada uno te da su energía. Entonces, hay a lo mejor algún periodista que busca más el humor y es más charachera de reírte. Hay otros como esta que está siendo muy interesante y bastante intensa en cuanto a las preguntas que me haces y como yo te contesto. Entonces, intento no repetir una respuesta dos veces y al final poniéndome este reto es más divertida. ¿Te gustan las entrevistas? Hay muchas veces que yo noto que los entrevistados venís con el freno de mano echado porque os acojona que después os saquen un titular y que eso... Un titular descontextualizado, un titular que os pueda hacer daño y venís con miedo al qué voy a decir y que después se pueda malinterpretar. ¿Eso tú lo sientes? Claro, y al final ese miedo está generado por hechos, ¿no? Porque nos ha pasado. No, no, está claro. Claro, entonces, no vengo con miedo. Soy el primero... Ah, no, perdona. Que soy muy autocrítico con la profesión respecto a que sacamos titulares muy descontextualizados, muy buscando el clickbait y eso me revienta. Porque creo que nosotros somos los primeros que le debemos un respeto al artista que ha venido a abrirse con nosotros durante, en este caso, 20 minutos, 25 minutos y que sacando ese titular que nos puede generar mucho tráfico lo que estamos haciendo es destrozar una relación de confianza. Soy el primero que soy muy autocrítico con eso y entiendo que tengáis ese miedo. Pero, claro, muchas veces eso destroza la posibilidad de hacer una entrevista honesta. Si no, hay una apertura por parte de la entrevista. Claro, al final la compañía hace muy buen trabajo en eso, por ejemplo, porque hace de filtro. Hace de filtro y ya os conocen y ya saben perfectamente pues a dónde vas y con quién vas, ¿no? Sí que es verdad que cuando nos encontramos este tipo de cosas nos da mucha pena. Porque a lo mejor pues tú has puesto todas tus ganas, tu ilusión, tu pasión en un proyecto y al final el titular va por otro camino completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez ocurre más que la gente lee solo los titulares. Solo, entonces solo se quedan con eso. Porque probablemente detrás de ese titular desafortunado o simplemente distinto a lo que tú te esperabas porque te esperabas el nuevo single de Ana Guerra Si me quisieras y te llevas la autoexigencia de Ana Guerra que, por ejemplo, hoy hemos hablado de eso. Y entonces simplemente no es lo que esperaba porque vengo a ser promo del single y seguramente dentro de ese artículo hablas de Si me quisieras y hablas bien y hablas bonito pero casi nadie le da al click. Se te han quitado las ganas alguna vez. O te han entrado las ganas de mandarlos a la mierda a los periodistas. Sí, claro. Va a ir a una entrevista tu día. Claro, alguna vez. Claro que pasa. Sobre todo pues de mandarle a alguien a la compañía mandarle el titular y decir Jope, nosotros también les tratamos con cariño les damos nuestra mejor versión al primero yo siempre me pongo un objetivo que es al primero que viene con el que empiezo una sesión de promo y acabo el último estoy exactamente con la misma energía y respondiéndote a las preguntas como si fuera la primera vez que me las haces. Entonces, claro cuando te ves ese titular se te quitan las ganas se te quitan las ganas de todo claro que sí y sobre todo ellos ya tienen como una base de datos que si la próxima vez tienes que hacer una entrevista dices sí, pero pero hasta que me ha jodido o pegarte una sesión de fotos en una revista de ocho horas y luego coges la revista y hay dos fotos de ochenta looks que te has puesto ochenta looks y hay dos fotos y dices tú pero ¿para qué hemos gastado el día en esto? Si ya no es por mis horas es por vosotros también De todas las cosas que implica ser artista ¿cuál es la que más en la que más te da rabia gastar el día? En la que ¡ay! ¡qué buena pregunta! No me la han hecho nunca esta ¿ves cómo mola la promo? En las que más me da rabia gastar el día Quiero decir como artista tú me has explicado que tienes una parte de composición una parte de girar con lo que ya has generado la música pero hay muchos muchos asuntos que rodean ser artista y que implican también tu dedicación Pues no sabría decirte no sabría decirte quizás sí que me cuesta a lo mejor pues eso una sesión de fotos larga o algo así que porque al final aquí yo estoy hablando de mi música y quizás es de las cosas que más me cuesta yo creo o en un viaje enorme en fulgo a lo mejor en carretera estás ahí ¡ah! Dios mío quiero llegar Ana Guerra muchísimas gracias por venir a Abra25 gracias a ti se me ha pasado súper rápido a mí también ha sido un gustazo igualmente ojalá más gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.